cuando yo me paro frente del terreno son como la fíjense como la tera y media o sea que el suroeste está para acá si yo me paro aquí fíjense como el sol me está dando de este lado o sea que lo ideal lo que yo quisiera es que al lado de la izquierda pongamos las áreas que queremos que tengan sombra a las tres de la tarde a la izquierda de este lado ok vamos a poner que hacemos un café sala terraza comedor porque el sol me está dándola y voy a poner de telado a la derecha de frente al sol para que me dé de frente al sol que está nuestro espacio que son muy húmedos cocina baño pasillo marquesina de manera que orientando los espacios al sol pues yo puedo entender cómo debo de comenzar a distribuir las casas y los apartamentos es un ejemplo verdad muy sencillo pero antes no pasaba así antes poníamos la terraza aquí no veíamos no voy a mover un café y el solazo y el todo lo fue obligado como pasó ahí pero ahora mismo yo me quedo de un café así y el solazo mi señora no me deja pero ya hay que trabajar con lo que hay entonces ahí viene después el otro gasto que es el tordo o lo que no voy a movimentar no que está mal ni que tampoco le hicieron a propósito ok no fue a propósito porque aquí es muy fácil yo venir a echarle la culpa no 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 todo lo que debemos hacer bien lo que pasa que hay cosas que se me escapa porque son demasiados detalles es de que el agua no se me aglomere aquí adelante que eso es lo que uno no quiere entonces trato de aquí si esta es mi calle donde está el señor voy a coger este nivel de aquí exactamente este nivel de aquí y lo voy a tirar este nivel hacia el terreno una línea imaginada yo cojo un hilo y ese hilo marca un nivel de aquí y este hilo es mi nivel del primer piso de manera que lo que esté de ese nivel de calle para abajo va a ser un apartamento de abajo y lo que tendría que llevar a ser un apartamento para nosotros y así voy subiendo y bajando los niveles de ese muro de blo y de este me voy a separar aquí es el lindero va a tomar una separación si la casa va a tener un nivel nos separamos un metro si va a tener dos niveles o tres nos separamos un metro y medio eso me ayuda lo mismo de aquel lado entonces ya tengo el nivel de fuera nivel de separación y voy a proyectar la casa y voy a hacer taludes de diferencia que no pasen de un metro y medio porque esa fuerza que tiene el tejero empujante no debería afectar mi estructura para yo adaptar la casa al terreno pero antes no era así antes no decía no vamos a mover toda la tierra vamos a planar esto y eso es bueno pero para calderón no para ustedes es un negocio para calderón porque es muy fácil meter un crédito más trabajo en vez de yo quemarme la cabeza a ver cómo que voy a hacer para atar el terreno a lo que ustedes quieren hacer entonces yo debería de bajar el costo del movimiento de tierra y elevar el nivel de diseño en el plano para que esto pase sin tanto esta inclinación debe de compartir oiganme bien los puntos de apoyo lo voy a poner con azul lo principal que yo veo cuando estoy preparando un proyecto donde una vez que tan seguro lo hago porque yo voy a vivir aquí en el que tan seguro yo lo hago yo estoy entendiendo que el peso del segundo nivel josé y del primero va a descargar se va a descargar por los mismos puntos de apoyo este peso va a terminar aquí en una cimentación que aquí va a ser diferente así por la rampa y aquí es que va a venir el peso o sea que lo primero que voy a hacer es que voy a hacer un estudio geotécnico para ayudar me cuenta a qué distancia del suelo es que tenemos que piedra firme si yo apoyo un de guay en la arena que pasa segundo pero en un punto que cabo tanto cabo tanto josé que ni con un martillo rompo la piedra si o no entonces ahí que debo de cimentar la roca si las si hago las la fundación por encima de ese nivel puedo tener problemas si la hago demasiado por debajo estoy gastando dinero demás cuando encuentro el nivel voy a bajar 40 centímetros el nivel y este es el punto idóneo para nosotros ok eso es lo primero si yo descargo el peso por aquí lo que quiere decir es que el apartamento 3 el 2 y 1 van por el mismo sitio y todos los elementos que están adentro de la estructura no deberían de cargar peso tema estructural hay diferentes formas de descargar el suelo lo mismo muro que ustedes bien ahí por dentro están relleno ok el mismo muro actual tiene un bastón y por dentro funge como una pequeña columna los huecos en los huecos del blog blog así del blog de 8 hay muchas formas de distribuir el peso de la casa muchas formas ahora si yo tengo claridad con eso yo voy a usar esas formas para que en mi estructura yo hacerla con cero porque lo que yo espero de la casa es que sea lo más segura posible hiper segura ok claro para que no pase como pasó me entendieron lo más segura posible y que a la misma vez sea lo más atractiva posible para que se me rente como que más rápido pero si yo dejo de ser atractivo porque gaste el dinero en divisiones de más en columna de más en pasillo de más en espacios innecesarios pues lógicamente la fórmula no me sirve ni para yo vivir ni para yo rentar medio me gusta la casa porque la tengo no puedo hacer otra cosa pero yo sé que quizá pudo haber quedado mejor no echándole tierra todo nos pasa a mí me ha pasado muchísimo más que ustedes entonces lo que quiero ver con esto es como el paso entre el proyecto entre la idea entre el pedido de jose y wendy a la construcción en el centro de esta comunicación tiene que haber un plano arquitectónico con un vídeo y yo viendo el vídeo wendy yo viendo la casa ya plantada dentro del terreno inclinado yo viendo cómo va a ser primer seis primer nivel segundo nivel la estructura de la parte eléctrica todo hay wendy me dice calderón ahora sí estoy entendiendo sí 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 y la hicieron entonces del 2005 ahora me vendré atado rentada no ha estado sola una vez tuvo y cómo le fue en ese año la rentada por dónde el b&b o normal renta directo ok entonces en ese otro tiempo que la casa no tuvo rentada no producía un peso sencillamente no no necesitaban no era el plan en ese momento ahora ahora tienen el plan de hacer algo aquí parte más renta aunque entonces ahí uno dice cuando hicieron la casa jose en ese momento le hicieron en función de sus gustos la casa nos gusta zarabacoa y lo vamos a hacer que cada detalle en función de lo que no toquemos no 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 entonces eso fue hágame los planos yo ni yo ni sabía que ese balcón iba porque la verdad fue que me hicieron los planos en Nueva York allá yo traje los planos para acá y lo hice un poquito muy grande más grande de ahí yo busqué otro que lo remodeló yo ni sabía que había azotas no yo no sabía que había llevado todos los balcones yo hasta eliminé de arriba para hacer dos walk-in closets usted vino recibió el trabajo y que fue lo que no me gustó una jacuzzi yo quería el segundo piso el piso de arriba la habitación mía enterita es mía enterita pues él no lo hizo la sala para arriba lo hizo larga para arriba muy larga yo lo que quería el piso entero mío un walk-in closet grande un closet grandísimo y luego me hizo un closet de un lado a lado y no era el jacuzzi estaba del otro lado no estaba en mi habitación tengo que salir para afuera la sala es muy pequeña muy pequeña la sala para el tamaño de la casa una columna en el medio de la sala una columna en el medio de la sala y que fue lo que pasó en el sentido de que parece que él no interpretó bien el plan que usted tenía o la idea porque ustedes ni siquiera llegaron a ver plano José yo lo vi porque yo no sabía yo no ahora yo leo un plano y te digo esto ya pero en ese tiempo yo claro porque en ese tiempo tampoco fue ajá vamos a hacerlo ya en ese tiempo él no estaba tampoco como yo él nada más pidió yo quiero este closet quiero este pero no era como que él estaba enfocado ok no vieron tampoco un video un peridira más fue el dibujo cuadrado eso fue yo te doy dinero dame esa casa ok ok de que se arrepiente muchas cosas de segundo piso ya que niñito no quiere bajar verdad por eso más o menos que tenemos plan de hacer otra casa porque uno tiene que hacer una casa pensando en su vejez si entonces ya yo no no veo a nosotros subiendo y bajando esas escaleras claro ahora que todavía estamos jóvenes lo peinamos muchas veces para subir a la habitación en cincuenta años no hay forma no hay forma yo tengo un cuarto de villano aquí abajo y yo ni abajo para no bajar esta vaina no bajar por ahí y aquí atrás y cuando está lloviendo mira cuando está lloviendo ajá va por ahí yo tengo todo ahí abajo todo el agua que baja cuando llueve todo abajo y se inunda abajo entonces no no eso es muy importante saberlo entender la historia nos va a ayudar a ver con qué piedra hemos tropezado y cómo en esta nueva etapa eso no puede pasar eso es lo primero él tenía él tenía él tenía para mí porque está bien que yo no sabía mucho de eso pero siendo maestro él debía explicarme y él me decía oye mira tú tienes mucho espacio aquí para ser esto un poquito más grande porque esto va a estar así foco está así y hablarme lo que estaba haciendo pero él nunca yo venía y yo le dije toma él no me hablaba nada nunca coge los cuadros porque cuando tú cuando estaban haciendo la construcción la estaban construyendo aquí y ustedes estaban allá en Estados Unidos entonces hablaban por teléfono y más o menos veían fotos o nada usted venía en Pan ya estaba hecha él venía él venía estaba en construcción pero no que tenía ellos no tenían una buena comunicación ok ok vamos a ver una cosa miren en aquel tiempo en esta casa el objetivo era un objetivo personal ustedes querían tratar de hacer la casa pero la verdad que era muy rápido o sea el tiempo el tener poco tiempo porque estoy allá porque estoy aquí cuando hay poco tiempo la comunicación es floja y en esa comunicación como que medio floja ni él me entiende claro lo que yo quiero ni yo entiendo lo que él me va a entregar entonces estamos improvisando y posiblemente pasan estas cosas creo que ustedes me acuerdan que lo que pasó de la habitación ok que lo que pasó en la habitación de abajo que no cabe un juego completo o lo que pasó con la columna en la sala o lo que pasó con el agua esas cosas pasan a mí me ha pasado es parte del juego ahora cómo debe ser la nueva forma de lo que va a pasar en el terreno que tiene la misma silueta es un terreno irregular inclinado y aquí veo ok lo que debería pasar es que si yo en el terreno en mi terreno que ya lo vamos a iniciar por punto pero para que tenga el concepto que yo sé que baja en ese terreno que baja yo tengo una calle que comienza aquí que aquí donde estamos parados en la acera ¿verdad? y mi terreno llega en sección hasta aquí porque ya de ahí para allá no es mío ya de ahí para allá el pantano que está allá abajo entonces en esta inclinación ustedes me dicen ah Calderón yo quisiera que mi casa esté en el piso del medio porque lógicamente mañana nos vamos a poner más viejos no queremos escalera no queremos estar con esa entonces lo queremos a un nivel posible lo más plana posible ¿verdad que sí? y en esa plana pues entonces yo puedo vivir inclusive si Dios no lo quiere y me pasa algo tengo que tener ruedas sobrevivo abajo hacen uno ustedes me están planteando algo así si fuera un volumen ¿verdad? uno arriba otro en el medio y otro aquí y como en esta área es pantano tratar de hacer una estructura que sea una estructura efímera montable y dependable el día que se necesite eso para otra cosa pues entonces lo pueden hacer correcto ¿verdad? ahí es que vamos entonces ¿qué pasa con eso? ¿qué es lo que debería pasar? este piso del medio este piso del medio que va a ser el apartamento de ustedes va a ser un apartamento de ustedes que va a ser temporal bueno y me decía Calderón vamos a comenzar con este y nos vamos a usar este aquí pero es muy probable que en el futuro nos mudemos para otro y este se quede en renta ¿me entendieron? entonces cuando es así voy a comenzar por este por este apartamento del medio tiene que ser la estructura lo suficientemente plegable flexible para que hoy 2023 se ajuste a los gustos y necesidades de José y de Wendy pero para que mañana por dentro la podamos convertir en dos apartamentos porque por lo que veo a ustedes les gusta los espacios grandes ¿ok? y es muy probable que este apartamento que vamos a hacer en el medio sea bien grande y tengamos una un walk-in closet grandote como lo que hicimos aquí y una sala grandote como lo que hicimos aquí pero no se pudo y las habitaciones grandotas como lo que hicimos aquí no se pudo entonces este nivel de aquí va a ser completo vamos a tratar de aprovechar todo el perímetro pero mañana el mercado va a cambiar José la renta va a cambiar porque la renta como negocio lo voy a explicar en una hoja aparte va en función a la demografía vamos a poner un ejercicio vamos a hablar de Jarrabacoa Jarrabacoa históricamente ha sido bendecida lo que hablábamos ahorita Jarrabacoa ha tenido por decir un flujo muy grande de personas de clase media alta y de alta entonces lo que ha pasado con las calles de Jarrabacoa vamos a ponerlo para el ejemplo es que se ha llenado del mercado clase A tenemos propiedades que pueden costar 100.000, 200.000, 300.000 un millón de dólares para arriba que existen aquí y en la historia muchas de esas propiedades muchas de ellas en ese mercado clase A son propiedades que tienen 4, 5, 6, 7, 8 hasta 10 habitaciones o sea que el público cuando esas propiedades que se colocan aquí se colocan en renta muchas del público que me está rentando son familias grandotas verdad estábamos en Estados Unidos queríamos venir para acá en Navidad alquilamos una billota y podemos dar los hermanos con las esposas los sobrinos papá, mamá y todo lo que se peguen 10, 20, 30 personas eso es lo que pasa ahora y de esta tenemos muchas en Jarrabacoa de esta hay muchas que son los puntos amarillos voy a hacer una pausa ahí el error que cometíamos antes que decíamos ah pero aquí en Jarrabacoa veo que hay muchas de las rosadas la lógica y el sentido común Wendy me dice yo voy a hacer lo mismo y veníamos cogíamos el terreno y decíamos vamos a hacer todo lo mismo al momento que pasaba esto las otras personas que también vinieron a Jarrabacoa hacían lo mismo y el mercado se convertía en un mar rojo porque el mercado de Jarrabacoa estaba lleno de propiedades mar rojo que son iguales un concepto más rojo es que nos estamos matando aquí en ver quién es más atractivo porque hay demasiada competencia José de lo mismo es un mar rojo eh y en ese mar rojo este precio de esta villa tiene que bajarlo porque aquí hay otra y si no José y Wendy se van para esta o para esta y sale una guerra de precios en esa guerra de precios todos perdemos todos perdemos lleno porque todos están apuntando a mercado clase A y a un tipo de villa que abarca abarca óigame bien familias grandes Rabacoa está lleno de familias grandes eso es muy bueno pero que pasa con los años con el tiempo Miguelina las familias fueron cambiando en el 1970 ¿verdad? teníamos familia grandotota de 3, 4, 5, 6, 15 muchachos donde vimos nosotros 25 ¿verdad? sí 15 hijos pero hoy 2023 ya no somos 15 hijos ya tenemos un niño dos como muchos y en el futuro José que ahí es donde voy en el futuro 2023 2030 quizá estemos como están en España en Europa que no hay muchachos o que llegamos o no tenemos muchachos o vivimos solos o nadie o lo que tenemos un perrito entonces eso no está mal porque aquí de su decisión pero lo que está pasando es que el mercado cambia entonces esta propiedad que va hasta aquí así como esa está viva desde el 2005 así esta va a durar los próximos 300 años y si el objetivo mío yo es rentar rentarla yo necesito adaptarme no a los gustos míos sino al mercado de hoy y del que viene que nos juntas tienen que ver que no nosторan un poco en la catástica